Perdona, pero yo estaba aquí primero. Hombre, yo lo voy a decir. Hombre, a ti no, que no vine nunca, tío. No iba a ser nada, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cato. Ya, ya. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuándo estás grabando? Sí. ¿Cómo bloquea? Claro, es infinito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alé? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vale! ¿Obrimos bachos o...? Sí. Un momento de despejar esta zona, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué dices? De pararnos, pero ¿qué me va a pasar? ¿Qué haces? ¿Tú lo has tenido por aquí? Ya se hubo el fin de ir y me han enganchado y luego aparece el bloque ya. Y ahí está la cosa. Ya está la cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Muerto saliendo! ¡Ah, es la equivocó! ¡Hostia puta! ¿Lo ves? ¡Ahí! ¡Vale! ¡Mio! ¡Me equivoco! ¡Está en medio! ¡Katana! 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 ¡Mio! 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 ¡Cuidado! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Mio! ¡Mio! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mio! 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 Pero es un convertido, no está aquí infiltrado. ¡Voy! 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 ¡20 metros! ¿Cómo ves? ¿Cuántos? Por ahí. ¿Cuántos? Estamos 21. Se marcha. Se va marchando. ¿Lo ves, Molly? ¿Lo ves que marcha? ¿Dónde está, Molly? Ahí voy a marchar. Le he visto retroceder. Avanzad, avanzad. ¿Cómo nosotros dos del...? Nicolai, nosotros dos delante aquí el tirador. Estamos defendiendo, ¿eh? He llegado a base enemiga. No sé si lo has oído por radio. No, no tengo radio. ¿Está grabado? Tiene la jeringuilla verde. Pero no tiene la amarilla. Entonces, una buena acción es... Vale, está grabado. He llegado a base... Llevo caminando media hora, ¿eh? Para llegar aquí. Está a tomar por culo. Sí. Coño. Si no vas por el camino o vas por el bosque... Está a tomar por culo. Entonces... Ir limpiando esta zona. ¿Cuándo? Sí. ¿Se ha ido o no? Yo le he visto retroceder. Ya no le he visto más. ¿Quién hay ahí? El... Molly. Es por eso que solo tengo... Me han matado dos veces y tengo dos azules. ¿Se puede llegar? ¿Se puede llegar? Vale. Sé llegar. Pero... Si traen la amarilla aquí... Es muy importante tener esto defendido. Está ahí. O sea... Hay que hacer un grupo pequeño. Sí, sí. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Ya está. Vale. Que venga él. Pero que venga él que es más versátil. No voy a ver. Ahí se va a poner un teléfono. Ahí, pero también tiene la... La metea toda. A mí me queda una. Pero que sepas que si me voy a ir al otro lado también yo voy a dejar toda aquí, ¿eh? Manny Vamos ¡No le hemos dado a nadie! ¿Estáis muertos algunos o no? No, a mí no me han tocado ¿Hay alguien muerto o no? Nico ¿Vamos a ayudarlos o no? Dale, pásale Nico, Nico Vamos a entrar ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Venga, cónduga por ellos! Hay que seguir cantando, ¿eh? ¡Oh, puta! ¡Ey, perdona! ¡Está muerto el conch! ¡Y la oreja! ¡Pobre tío! Es que solo se ve yo la cabeza ¿Hasta el camino, Jonah? Sí, bajar uno hasta el camino y cubrir desde el... ¿Cómo está por ahí la cosa? Está ¿Cómo está, Juan Manuel? Hay otro Hay otro, hay otro mole ¡Muerto! ¡Ah, perdón! ¡Ah, Diego! ¡El de adelante cuyo también! El que va por delante cuyo también ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, bueno! ¡Muerto! ¡Muy bueno! ¿Tú, pero tienes todo lo que tienes ahora? ¡12.000.000! ¡Ese no vale, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Marchad! ¿Cuántas tienes azules? ¿Eh? Me queda una roja también ¡Ah! El... El resto tiene que estar por aquí arriba ¡Ah! 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 ¡Contacto detrás! ¡Contacto detrás! ¡Ey! ¡Más! ¡Más! ¡Por ahí! ¡Ya, ya! ¡Te he visto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¿Aquí? ¿Dónde estáis? ¡Muerto! Me ha escapado, te estaba mirando todo el rato aquí ¡Muerto! 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 ¡Que nadie aproveche! Ahora que estoy aquí tirado y móvil. ¿Pero lo creamos? ¿Pero lo creamos? Intentamos. String, cuando pueda tú nos alcanzas. Ah, no, que estamos. Bueno, está bien. Cinco. Yo me voy a la base enemiga. A pertenerlos. Hay cuatro o cinco ahí. Está jodido, ¿no? Sí. ¡Ey, ey, ey! Vale, yo lo voy. Desde aquí lo veo. Cuidado. Sube un poco arriba. ¿Estás muerto o no? Vale, vale, no te había ido, perdona. Víctor, aquí voy. ¿Me copias? Voy a morir aquí, eh. ¡A ver! ¡A ver! ¡A izquierda! ¡Otro! ¡Sí, mira! ¿Lo has visto? No, 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 no. No, no hay nadie. ¿Estás bien? ¡Ah! a ver estoy bien, estoy a 100 metros de base negra si voy solo, soy vampiro voy convertido, voy convertido no, no, que no me han convertido digo, si voy solo me convierten me aburro si, porque tu eres unitario te necesito para no ser vampirizados sigue cerca sigue detrás, cerquita estoy bien, no te veo muerto te has matado te has matado, en fin yo no soy muerto no, pero digo, que tu lo has matado a él que ha dicho muerto al final lo he sabido perdón, si era de alguna parte que no lo he visto pero tú cambiame la sangre que te he matado no, cuando estás muerto ya no me puedes cambiar nada no por suerte por mí, que si no me voy contigo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ahora ya sí, a saque ahora ya es a saque si las metes tuyo, tuyo, tuyo ah, muerto 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 No hacía muerte, eh. Creo que es 5 minutos, más o menos. Sí, no, me está de 5 minutos. Me está de 5 minutos, pero no me ves. No, no, muerto. Vale, vale. Sí. Muerto, muerto, muerto. No hacía tu? Esto, que luego digan que no sirve parte de riesgo, ¿sabes? Joder, tío, ¿tú sabes dónde está mi puto raspón? ¿Otra vez hasta allí? Joder, joder. Esto. Venga, te lo agravo. ¡Pero no dispares! Se lo está cargando él. Se ha chafado él en la muerte. No, no, puedes, pero es que está a punto de matarlo. Es mi primera partida, tío. Cuando está a punto de matar él, se la deja. Venga, venga, venga. Una que le hay, está ahí. Ha pegado de pardillo. Vente, vente, vente. Vente, vente. Venga, que os grabo cómo cogeis la bandera. Creo que... La jeringa la tenéis vosotros, ¿la otra? Pues no sé. Hay una que no la habían encontrado nadie. Sí, sí, ya está, la habéis encontrado vosotros. Eso es lo que me ha dicho por rápido. Sí. Ah, sí, la primera, el que le ha cogido el buey, pero... No le ha faltado otra. Sí, pues... Está ahí, ¿no? Sí, está ahí, la tenéis vosotros. Ya, solo una, ¿no? Sí. No, por ahí está el resto. Sí, es que mira que soy junkies, ¿eh? ¿Cuánto dura la partida? ¿Cuánto dura? Tenía hasta las dos que no hacerlas. ¿Has dos? Ya me han pasado los cuatro minutos, ¿no? No tengo que cambiar el cargador. Ya todo me refiere. Hacemos una kamikazada. Nos vamos para allá. ¿Cargamos? No. Bueno, aquí se queda alguien. ¿Tienen los viales o no? Sí, sí. Pero oye, ¿por vosotros que tengo dos? Bueno, los que tengan dos, yo me quedo... Dos. ¿Cuántos? Dos. Uno. Dos. Dos. Yo una tengo. Dos. Tres. Hola. El de tres, vente. El primero. Yo te haría por dar toda la vuelta. ¿Quieres uno? Dime, dime, dime. No, ¿quieres dos? No se puede. Yo diría... Sí, que puedo. Yo no sé. Y si queda alguien aquí... También. Estamos tirando cónductos. Vale. Venga, atento. Aquí lo viendo, veremos. ¡Cuanto! Cuido, cuidado. Agáchate. Agáchate. Que hay uno allí. ¡Otra vez! ¡¿Eh?! ble Sa ti. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no.